A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira Les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Digan quien ha visto un signo de perezos que le ponga presión a la vida que ofende y a quien me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre La pobre de mi madre fue nunca pensando que no debo dañar en el sueño realizado una casita blanca en la liada de un vino para poder crecer a los hijos de los hijos y a ti que en el campo conmigo hay ganado por lo que ya no sabes te juro mi paz te juro de ti ahora que te tengo que nada me sirve porque no tengo mis miedos y a mi madre y a mi madre y a mi padre se muero tomadas de la mano por el camino al cielo ahora que tengo todo y a quien quisiera que no me haga la vida ya no los tengo ya no los tengo a ellos ya mi padre y mi padre se muero tomadas de la mano por el camino al cielo ahora que tengo todo y a quien quisiera que no me haga la vida ya no los tengo a ellos a ellos